¿Cómo se sabe mi senso? Miguel Ángel Osorio Chonaz, coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en el Senado, declaró que el tricolor no hizo acuerdos con otros partidos para integrar una oposición contra el gobierno de la Cuarta Transformación. El senador y la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Macié, encabezaron la ceremonia del 104 aniversario de la promulgación de la ley agraria en el World Trade Center de Boca del Río, a la que asistieron integrantes de la Confederación Nacional Campesina, CNC. La arroba CNC barra baja CEN forma parte del proyecto integral de la arroba PRI barra baja nacional. El campo nunca estará solo, siempre contará con el respaldo de nuestros gobernadores, presidentes municipales y legisladores. PIC.twitter.com barra VDTJ7AM9F3 Claudia Ruiz Macié, arroba Ruiz Macié en su. Januari 6, 2019 De acuerdo con Milenio, Osorio Chonag dijo que su bancada se manifestará contra todo lo que las taima al federalismo, al crecimiento de México, por lo que aseguró que lo han estado haciendo en la Cámara Baja y Alta, lo dijimos desde el principio, lo que les sirva habremos de apoyar y de respaldar, lo hemos venido haciendo, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Osorio Chonaga agregó que él le comentó a la nueva administración durante la campaña electoral que era bien fácil estar en la campaña y acusar al gobierno en turno, y aseguró que ahora Ando se asumen como gobierno, por lo que dijo que espera e por el bien del país que tomen las mejores decisiones. Les dije, era bien fácil estar en la campaña y acusar al gobierno en turno. Ahora parece que no se asumen como gobierno, pero se les acabó el discurso fácil de decir que todo hacia atrás estaba mal. De acuerdo con el diario, Osorio Chonag comentó que a un mes de que entró en funciones el nuevo gobierno hay un esaldo que están dejando los indicadores. ¿Qué dijo Osorio del recorte al ramo 23? Sobre el recorte de más de 40.000 millones al ramo 23, Osorio Chonag mencionó que para él es muy delicado porque se trataba de un programa importante para obras que benefician a la ciudadanía. Es increíble que de un plumazo, en una decisión unilateral, se haya desmantelado este programa que fue logrado por, pues históricamente no solo por los municipios, por nuestro federalismo, por la División de Poderes. Siempre es un gusto ver el compromiso y entusiasmo de mujeres y hombres que trabajan a diario en el campo mexicano. pic.twitter.com barra U3 Oja es di Miguel Ángel Osorio Chonag arroba Osorio Chonag Januari 6, 2019 Con información de Milenio, al calor político y el diario foto Isaac SQI VLCU A R T O S C U R O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. 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 Comentarios Powered by Facebook.